A continuación vamos a hablar de las sospechas que hay en el barcelonismo tras lo acontecido en las últimas dos jornadas de Liga y otras buenas noticias del equipo culé tras la victoria en Valencia. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las sospechas que hay en Can Barça con los penaltis tras los acontecimientos de las últimas dos jornadas de Liga. La polémica nunca falta en el tramo final de la Liga Santander. En esta edición no va a ser la excepción y el Barcelona sale como el gran perjudicado. Este domingo, en la visita de los Blograna al Ciutat de Valencia, Munera Montero señaló tres penaltis en contra del equipo dirigido por Xavi Hernández, con uno muy discutible y polémico. Una semana antes, el Real Madrid había sido muy beneficiado por el colegiado con tres penas máximas a favor bastante discutibles. Todo esto después del parón FIFA, que estuvo precedido de la goleada del Barça sobre el Madrid en el Clásico 4-0 que permitió a los Blograna recortar tres puntos con la Casa Blanca. Con un partido pendiente, sin los penales que regalaron a los madridistas en Balaidos, la historia sería muy distinta y estaríamos hablando de que el campeonato estuviese más peleado que nunca. Pero la suerte es un reído a los de Carlo Ancelotti. Cabe recordar que en esa oportunidad, Nolito firmó una falta bastante dudosa. Militado trajo un golpe por detrás que evitó que el defensor brasileño se entrara. Karim Benzema no perdonó desde los 11 metros y engañó al guardameta del Celta para poner el 1-0. El VAR pudo rescatar al Madrid cuando el marcador estaba 1-1. Pasaba la hora de partido con una dudosa falta sobre Rodrigo en el área del Vigo. Benzema volvió a enfrentarse cara a cara contra Dituro y esta vez el guardameta adivinó el lanzamiento del francés. Pero en el 70, Gonzalo Fuertes volvió a pitar un penalti. Kevin hizo una falta sobre Ferlamendi en el área y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima. Por tercera vez, Benzema enfrentó a Dituro y le volvió a engañar. Lanzó a su izquierda y el guardameta se volcó al lado contrario para el 1-2 final del marcador en un partido en el que el colegiado empujó a los madridistas al título. Una semana después del robo en Balaidos, el colegiado castigó al Barça. Los Lugrana no habían contado con penales en contra en esta temporada y lo pagaron muy caro, con 3 en el ciudad de Valencia. El primero fue a consecuencia de una falta de Dani Alves sobre Son que dejó dudas, pero Morales mató a Ter Stegen desde los 11 metros. Poco después, Eric García tocó el balón con la mano y no hubo espacio a la polémica, pero el germano detuvo el lanzamiento de Roger. A menos de 10 minutos para el final, fue el engled quien provocó la pena máxima tras una falta infantil sobre Dani Gómez. Igualmente y a pesar de los antibarcelonistas, el conjunto dirigido por Xavi Hernández se marchó al Estadio Granota con 3 puntos claves para la lucha por la liga. Luke de Jong sentenció el partido en el último suspiro y dio una victoria clave a los culés para seguir firmes en la clasificación, intentando hasta el último respiro recortar la distancia con el Real Madrid. Por tanto, estas son las sospechas que hay en Can Barça. Vamos a hablar ahora de varias buenas noticias del FC Barcelona. La primera, el registro de Pierre-Emerick Aubameyang. El arranque de Pierre-Emerick Aubameyang como jugador del Barcelona es una auténtica locura. El Gabonés llegó en el tramo final del mercado de fichajes invernal tras rescindir su contrato con el Arsenal y ya es el máximo goleador azulgrana de la temporada, igualado con Memphis Depay, pero con grandes posibilidades de superarlo en breve por su calidad titular indiscutible. El 25 del Barça cayó de pie en el cuadro azulgrana y sus números son un escándalo, considerando además que justo antes de su llegada a la ciudad condal venía de dos meses de inactividad y se le daba por acabado. Todo lo contrario, Aubameyang ha conseguido callar todas las críticas y convertirse en un 9 letal en el área para impulsar a los catalanes en este tramo final de la temporada. Se estrenó como goleador el pasado 20 de febrero contra el Valencia y lo hizo con un hat-trick, algo inaudito para un jugador que estaba disputando su tercer partido con la camiseta culé y que venía de ser desterrado del arsenal de Mikel Arteta. Ha seguido con su idilio con el gol casi sin descanso, anotando la frívola cifra de 10 tantos en 14 partidos con el Barça, con una asistencia en su cuenta. Le ha bastado para en dos meses y nueve días ser el máximo goleador del Barcelona, título que comparte con Memphis Depay, también con 10 goles. Aubameyang ha dado una grandísima lección y ha dejado claro que quiere pisar fuerte en este cuadro blograna, ya lo está haciendo y solo apunta a mejorar. El gabonés habló en los micrófonos de Movistar Plus tras la victoria in extremis del Barça contra el Levante, en la que él firmó las tablas con un cabezazo tras un gran centro de Usman Dembélé. La entrada de los chicos ha sido providencial, tenemos confianza en todo el grupo, ha sido un partido muy difícil, comentó Aubameyang. Reconoció sin embargo que nos ha faltado intensidad en la primera parte, pero en la segunda nos hemos mejorado. Sobre los penaltis en contra apuntó que no he visto bien las jugadas, pero cuando el árbitro pita y lo revisa el VAR no podemos decir nada, lo más importante es que hemos ganado. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué y su compromiso para poder jugar el próximo partido de Europa League. En la ida de los cuartos de final del Europa League ante el Eintracht, Gerard Piqué se retiró lesionado y incendió todas las alarmas en el Barcelona, en el que el central es un pilar fundamental en el centro de la saga. Debido a su tendinopatía en el aductor, el defensa se quedó afuera de la convocatoria anunciada por Xavi Hernández y no estará este domingo en el ciudad de Valencia, donde los azulgranas se miden al Levante en una nueva jornada de liga. Pese a que su recuperación apunta a ser más larga, el campeón del mundo y de Europa con España requiere forzar y llegar para la vuelta de cuartos contra el Eintracht este jueves en el Camp Nou. Tal y como pudo saber el diario ASS, el compromiso del catalán que quemará tapas en su rehabilitación podría hacerle estar sobre el verde junto a otros futbolistas como Dez y Depay, que también llegarían a tiempo, cosa que no ocurre con Ansofati. Si el Barça logra el triunfo sobre el cuadro germano, tendrá que verse las en semifinales del Europa League con el vencedor de la eliminatoria entre el West Ham y el Olympique de Lyon. Vamos a hablar ahora de un dato tremendo de los últimos 15 partidos del Barça con Xavi en el banquillo. Hay un Barcelona antes de la llegada de Xavi Hernández y otro después de que Legarense se hiciera con las riendas del banquillo azulgrana. Con sufrimiento, épica y luchando hasta el final, el conjunto azulgrana confirma semana tras semana su mejoría e intención de recuperar definitivamente el estatus de grande que había perdido en estos últimos años. Contra el levante en un partido sufrido de principio a fin, el Barça volvió a cumplir y ganar. Ha sido uno de los partidos más grises desde que llegó Xavi y el primer tiempo es para analizarlo y no repetirlo. Pero el de terraza supo guiar a los suyos desde el banquillo y dio con la tecla para conseguir una remontada in extremis, primero con el acierto de Pedri y Gabi, así como la reaparición de Luke de Jong en los minutos finales para hacer lo que mejor sabe, cabecear centros en el área. Fue un triunfo complicado, pero el que permitió al Barça enlazar su partido número 15 sin conocer la derrota en todas las competiciones. Hay que remontarse hasta el 20 de enero para encontrar el último tropiezo de los culés contra el Athletic de Bilbao en los octavos de final de la Copa del Rey. Cayeron 3-2 en la prórroga y desde entonces no han hecho más que imponer su buen fútbol para convertirse a día de hoy en el equipo más en forma de las cinco grandes ligas europeas. De la derrota en San Mames se han pasado dos meses y 20 días, pero en la liga la historia es incluso más positiva y sorprendente. La última derrota tuvo lugar a principios de diciembre antes del Real Betis por un 0-1 en el Camp Nou. Desde entonces han ido en línea ascendente sumando 11 victorias y 4 empates con, además, 7 victorias consecutivas. El 1-4 contra el Valencia, el 4-0 ante el Athletic de Bilbao, el 2-1 frente al Eche, el 4-0 contra los Asuna, 4-0 en un histórico clásico en el Santiago Bernabéu, 1-0 contra el Sevilla y un 2-3 en el Ciudad de Valencia. Con esa impresionante racha, el Barça demuestra que su espíritu de lucha es incansable y que el Real Madrid debe tener bastante cuidado en la liga. Xavi ha dejado claro en varias oportunidades que el cuadro blockbana peleará hasta el final para disputarle el título hasta el final a la Casa Blanca. La diferencia es de 12 puntos con un partido menos, el Egerense sabe que es complicado, pero no imposible. La liga está muy difícil porque el Madrid no falla, ellos tienen partidos difíciles y nosotros también. Si se dejan algún punto en estas dos semanas, quizá podamos creer algo más. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Ronaldinho sobre este nuevo Barça de Xavi Hernández. Duró poco su esplendor, pero qué manera tuvo de conquistar a cada uno de los aficionados. Esa sonrisa, esa magia, esa capacidad de hacer fácil lo difícil, de sencillo lo imposible. Ronaldinho dejó una huella imborrable en el Barcelona y en el fútbol español. Un balón de oro y una Champions, además de otros títulos. Con los azulgranas, bien merecen un reconocimiento de toda la hinchada catalana. Fue el brasileño el encargado de pasar revista a la actualidad culé en una entrevista con Mundo Deportivo en la que habló, entre otras cosas, de Xavi Hernández, del Real Madrid y de la salida de Leo Messi de la Ciudad Condal el pasado verano. Ahora he vuelto a mirar bien el Barça con Xavi, que ha vuelto y nos ha traído ilusión. Con mi amigo y excompañero que es, esto ilusiona a la gente y a mí también. Entonces, hoy dan ganas de mirar el Barça otra vez, dijo. Fue cuestionado por las similitudes que puede tener ahora el equipo azulgrana con el juego de legarense en su época de futbolista. Sin duda, él cuando jugaba ya tenía una visión de juego como entrenador, guiaba el juego y lo veo muy bien porque nos dan ganas de volver a mirar los partidos del Barça. Ronaldinho recordó que, con él en el campo, remontaron al Madrid en Liga para casi llevarse el trofeo del título. Exacto, fue una remontada muy linda que hemos tenido en nuestra época y puede pasar otra vez. Como he dicho, nos ilusiona que el Barça vuelva a jugar bien y creo que todo es posible. Si hay Liga, espero que sí. Y como aficionado, estoy deseando que las cosas salgan bien y creo que sí puede haberla. Siguió el brasileño que quiso matizar que de momento no está pensando en ser entrenador puesto que le falta paciencia para ello. Preguntando por la salida de Leo Messi, subrayó Una sorpresa no solo para mí, sino para todos. Nunca había imaginado verla con otra camisa, pero son cosas que pasan y para mí lo importante es que si está feliz, no importa donde sea, para mí eso es lo que importa. A esto añadió que ambos hablaron sobre el tema, pero no especificó el qué. En claves jugadores, Ronaldinho destacó que le gusta ver al PSG por Messi ni Mbappé. No se olvidó de las promesas culés como Pedri y Ansu Fati para los que prevé un futuro prometedor. Por último, contestó sobre las posibilidades de su país en el Mundial de Qatar. Hay muchos que vienen fuertes. España, con el espíritu de Luis, es uno. Luis fue un fenómeno dentro y fuera del campo, pero creo que Brasil llega muy bien también. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!